Arroz con cocolón Arroz con cocolón Con su bituto y chita no más Con su bituto y chita no más Con su bituto y chita no más Buenos días doña Francisca Silvame algo de almorzar Buenos días doña Francisca Silvame algo de almorzar Yo vengo de la limpiada Me voy pa' Luna Guana Yo vengo de la limpiada Me voy pa' luna guaná Me voy a ver a mi zamba Me lo ha dicho dos cosas Me voy a ver a mi zamba Me lo ha dicho dos cosas Que esa cosita buena No se debe de perder Que esa cosita buena No se debe de perder Arroz con tocolón Con su biturto Ollita no más Arroz con tocolón Con su biturto Ollita no más Ollita no más Con su biturto Ollita no más Con su biturto Ollita no más Arroz con tocolón Con su biturto Ollita no más Arroz con tocolón Con su biturto Ollita no más Con su biturto Ollita no más Con su biturto Ollita no más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.